Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida, de verdad, no hay forma que no agradezcamos cada instante de nuestras vidas, ¿no? Decir gracias, Dios mío, por este amanecer, gracias por este regalo bendito, gracias, 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 gracias a ti por cumplir nuestro pacto álmico, por coincidir en este plano terrenal, de verdad, muchas gracias, ¿sí? Continuamos con un curso de milagros para adolescentes, estamos en el capítulo tres, recuerda, estamos contando la historia de Javi, tan lindo que es Javi, ¡ay! Me ha hecho resonar, a mí me resuena todas estas historias, ¿sí? Hoy toca el capítulo tres, vamos a continuar, ¿sí? Dice, el siguiente día amaneció nublado, la lluvia se olía en el aire y mientras se levantaba, Javi supo que no habría entrenamiento de béisbol esa tarde. Aturdido, se levantó de la cama y comenzó a vestirse y a asearse para ir a clase. Su madre sirvió el desayuno en silencio, esto no era una sorpresa, la técnica del silencio era el típico castigo de su madre, tomó sus libros y su suéter y corriendo salió por la puerta principal en una carrera hacia el autobús, hacia el autobús escolar que lo recogía en la esquina. Había un grupo de cinco chicos y chicas de su edad esperando el autobús. La mayoría hablaba entre sí y en grupos de dos o tres, pero Pablo se encontraba apartado. Era un chico bajito para su edad, tenía el pelo oscuro y ondulado y lo llevaba más largo que los demás. A pesar de que las mañanas seguían siendo frías, solo llevaba puesta una camiseta y sus vaqueros. Pablo tenía problemas para relacionarse con los otros chicos y por lo general permanecía solo. Hoy tenía un aspecto poco amistoso. Al pasar Javi a su lado, Pablo gritó, mira por dónde vas, atontado. Casi fijas mis libros. Javi tampoco estaba en su mejor momento, así que le respondió, oh, vente a la porra. Ah, ah, sí, atontado. ¿Quién me va a llevar? ¿Tú? Por supuesto que Pablo no iba a dejar pasar el comentario de Javi. Este se volvió hacia Pablo. Podía sentir sus músculos tensarse y el estómago hizo un nudo. La rabia y la frustración, que habían estado sepultadas toda la noche, afloraron en Javi. La culpa que había sentido desde anoche era demasiada para aguantarla más. Aquí había una diana perfecta sobre la que disparaba y librarse de ella. Pablo estaba buscando problemas, así que Javi decidió que iba a comprecerle y darle tantos como quisiera recibir. Entonces el autobús escolar dobló a la esquina y los otros chicos y chicas se apelotonaron para ser los primeros en su bebé. Pablo y Javi desviaron su atención hacia el autobús y recogieron sus libros. Mientras Javi comenzaba a subir al autobús, Pablo lo empujó a un lado. Fuera de mi camino, atontado. Javi sabía que tendría que darle una paliza a Pablo. Había ido demasiado lejos, pero el conductor del autobús tenía unas reglas muy estrictas. Javi y Pablo fueron obligados a sentarse en asientos separados durante el camino. Antes de bajar del autobús, Javi pudo escuchar a Pablo decirle a otro chico. El atontado este me está buscando y me va a encontrar después de clase. Estaba decidido. Se pelearían esa tarde. El día se volvió tan oscuro como las nubes que se acumulaban en el horizonte. Mientras Javi bajaba del autobús, podía sentir una docena de ojos clavados en él. Sabía que no podía escapar a la pelea con Pablo. Su reputación y su autoestima parecían estar en juego. ¿Por qué no podía dejar de pensar por lo que pensasen los otros chicos? Pero Javi sentía que lo que los otros pensaran de él era importante. ¿Cómo podría caminar por los pasillos de la escuela con la cabeza alta si no demostraba lo hombre que era? Era obvio que estaba atrapado. Ahora que se había enfriado, se dio cuenta de que estaba asustado. Pablo era pequeño, fuerte y ágil. Además, tenía fama de pelear sucio. Javi no quería salir herido, pero tampoco quería parecer un cobarde o un tonto. Estaba claro que estoy atrapado, pensó nuevamente. A medida que avanzaba el día, Javi tenía problemas para seguir adelante con las tareas de clase. Su mente vagaba hacia atrás hasta la noche anterior y el enfado y disgusto que sus padres habían sentido. Y de nuevo hacia adelante hasta esa tarde, cuando tendría que pelear con Pablo. Incluso su profesora se percató de que tenía la mente en otro sitio. Javi, concéntrate y termina tu tarea. Era de esperar que trabajarás más duro después del boletín de notas con el que tuve que mandarte a casa ayer. Si esto sigue así, no me quedará más remedio que suspenderte. Ya es hora de que te centres. También su profesora parecía estar en su contra. Javi se deprimió aún más y su miedo aumentó. Él siempre había intentado ser un buen estudiante, pero parecía que los números nunca se le daban bien. En un mismo problema nunca conseguía el mismo resultado dos veces. Y ahora las mates eran un misterio monstruoso que solo podían descifrar científicos y expertos. Sus padres querrían que fuese bueno en todo y parecía que él no era bueno en nada. Su mente siguió vagando y vagando. Cada pensamiento hundía a Javi más profundamente en el miedo. La culpa y la depresión rápidamente el reloj marcó las tres. El corazón de Javi parecía querer salirse de su pecho. Y tragó un nudo. Ahora tendría que vérselas con Pablo en el autobús de vuelta a casa. Bajo la atenta mirada de todos sus amigos, Javi hubiese preferido volver a casa caminando. Ojalá hubiese podido irse flotando en una nube para no volver jamás. Eso lo hubiese hecho feliz, pero no era así. El autobús le guardaba mientras salía por la puerta del colegio. Era el último en subir y Pablo lo estaba esperando. Mientras Javi subía al autobús, podía sentir los ojos de todos sobre él. Pablo lo miraba fijamente desde su asiento al fondo. Cuando Javi lo miró, Pablo comenzó a dar puñetazos contra la palma de su propia mano una y otra vez. Javi permaneció de pie por un momento mirándolo. El conductor cerró la puerta, miró atrás y dijo, Bueno, vamos a sentarnos para que puedan llevarlos a casa. Javi se sentó tres asientos por delante de Pablo. Parecía que el ruido del autobús lo rodeaba. Muros de prisión hechos de ruido. Podía sentir los ojos de Pablo perforando su espalda. Todos sus miedos, culpa y ansiedad comenzaron a bullir hasta que parecía que iba a explotar. Cuando el autobús llegó a su parada, Pablo se levantó y salió rápidamente por la puerta delantera. Javi reunió sus libros y le siguió. Se bajó y vio a Pablo esperándole con sus manos en las caderas y una sonrisita en la cara. La explosión dentro de Javi reventó y Pablo parecía ser entonces la causa de todos sus problemas. El miedo se transformó en rabia y sentía que odiaba a Pablo. Javi arrojó sus libros al suelo y arrepitió contra Pablo. Este estaba preparado para recibir su vestido y se entrelazaron en un abrazo de oso. Los brazos volaban en la esperanza de propinar un buen golpe al otro. Se tambalearon y cayeron al suelo hechos un ovillo. Los codos y rodillas de Javi se rasparon y empezaron a sangrar. Pablo descargó un buen puñetazo en la mejilla de Javi y el dolor le golpeó los ojos. La furia de Javi comenzó a transformarse en desesperación frenética. El dolor y la frustración hicieron brotar lágrimas de sus ojos. Con un grito, Javi agarró a Pablo por el pelo y comenzó a empujar su cara contra el suelo. En ese instante, Javi sintió que alguien lo agarraba por un brazo y una rodilla y lo elevaba por los aires. Se sintió caer junto a Pablo. Un adolescente alto estaba de pie entre ellos. Está bien, tíos. Ya habéis demostrado lo que querréis demostrar. Ahora iros a casa. Sois unos buscalíos. Pablo recogió sus libros, echó una última mirada a Javi y se dirigió a casa. Javi, respirando pesadamente, podía aún sentir el dolor y la frustración de la pelea. Pero estaba muy agradecido a ese tipo por separarlos. Estás bien, preguntó el chico a Javi. Este afirmó con un gesto y rápidamente recogió sus libros. El adolescente lo llamó con un gesto y dijo, camina con cuidado jovencito. Y se dio media vuelta mientras Javi comenzaba el camino de regreso a casa. Su camisa y su pantalón estaban hechos jirones, su espalda manzada de grasa y sus rodillas y codos sangrando. Entró sigilosamente en casa. Lavó y vendó sus heridas. Ocultó sus ropas rasgadas al fondo de la caja de juguetes viejos de su armario y se tumbó sobre la cama. Ya no podía contener las lágrimas por más tiempo y lloró con profundos hoyosos que brotaban de su garganta. Una y otra vez se repetía, necesito ayuda, oh, necesito ayuda, soy un desastre. Y lo echó todo a perder, por favor, que alguien me ayude, necesito ayuda. La habitación se fue llenando de oscuridad a medida que el día llegaba a su fin. Y con facilidad se quedó dormido. ¡Ay, Javi, cuánto te amo! Algunas cosas sobre las que reflexionar. ¿Alguna vez has tenido un enemigo? ¿Quién era y por qué era tu enemigo? Cuando sientas que las opiniones de los otros chicos y chicas son importantes y cómo te afecta esto en lo que haces. ¿Alguna vez has participado en una pelea? ¿Cómo fue y cómo te sentiste? ¡Ay, qué emoción! Realmente... ¿Cuántas veces hemos experimentado también eso nosotras, no? Como mamás cuando éramos adolescentes, no? Cuando de repente sentíamos bullying o nos retrasaban porque de repente no teníamos económicamente, no teníamos buena ropa, qué sé yo, ¿no? ¿Cuántas veces? Sí, me ha resonado mucho esta historia y bueno, vamos a seguir, vamos a continuar, ¿sí? Continuamos con el capítulo 4 el día de mañana, muchas gracias por estar aquí, que el día de hoy sea un día de recordar, un día de muchas bendiciones, de mucha paz, de mucha alegría, ¿sí? No pensemos tanto en Javi ahorita porque el dolor queda acá y si hay acá es porque algo ha despertado en nosotros, vamos a soltar, vamos a liberar y vamos a entregárselo a él, ¿sí? Continuamos, continuamos con la historia, nos vemos el día de mañana, gracias por estar aquí, gracias que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y sonríe para todos, que la vida es bella, bellamente, bendicirte, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 4. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.